Entonces, tenemos esa oferta atomizada, pero bueno, esto se está revirtiendo. Hoy los productores se están asociando, se están cooperativizando. Tenemos un ejemplo muy cercano en el arco noroeste de Córdoba. Hay muchos productores en el arco noroeste de Córdoba y hoy están, su gran mayoría, o cooperativizados o en forma de asociación. Y hoy, en una estructura ya de segundo grado, conformando, por ejemplo, la mesa apícola del arco noroeste de Córdoba. Y así sucede con otras provincias. Debilidad, pues que tengamos residuos en miel. Ya nos pasó una vez, se nos detectó residuos de nitrofurano. Se nos bajaron las persianas de algunos países. Eso puede volver a pasar, más sabiendo hoy que los principales países que nos están comprando, se están armando de laboratorio y de instrumental para detectar a niveles, pero muy, muy ínfimos, al punto de detectarlos en parte por billón, de metabolitos que tienen que ver con productos con los que se alimentan a la abeja. Jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de sacarosa. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado de trabajar bajo las buenas prácticas, respetando las buenas prácticas para que esto no ocurra. Si la otra debilidad, tenemos competencia de leal en el mercado interno. Ya hablamos del mercado externo, que tenemos competencia de leal con las mieles de los países del este asiático, pero acá en el mercado internacional, en el mercado nacional también tenemos, y en el mercado local ni hablemos, ¿sí? Es muy fácil ver hoy en las esquinas gente que vende miel a 100 pesos el kilo, ¿sí? Sabiendo ya que eso no es miel, ¿sí? O que tiene dentro de su composición una parte muy baja de miel. Hay una competencia desleal, hay alteraciones de la miel, por lo que se recomienda normalmente que la compra o el consumo de la miel sea directamente a nivel de productor, a nivel de cooperativa. Pero bueno, a nivel directo de productor, a eso me refiero. En cuanto a las amenazas, bueno, ya lo venimos hablando, por ahí parece reiterativo, pero el tema de la agriculturización a nosotros a nivel país nos pegó muchísimo, ¿sí? Estábamos muy acostumbrados a tener muchas colmenas a muy corta distancia de nuestros centros operativos, ¿sí? Manejábamos a lo mejor 300, 400, 500 colmenas a no más de 100 kilómetros de nuestra zona. Dependiendo de la zona que estemos hablando, hoy eso ya no ocurre, ¿sí? Hoy con el tema de la agriculturización, la mancha urbana, esto fue cambiando, esto está cambiando en desmedro de la producción apícola, ¿sí? Y está sacando a esta producción ambientes o nichos que eran importantes en algún momento. La competencia y la oferta mundial ya la venimos hablando, y las variaciones de los precios internacionales, ¿sí? Esta variación de los precios internacionales, por suerte, en los últimos 15 años, si bien siguen teniendo variaciones, no son tan abruptas como hacía hace mucho tiempo atrás, donde, por decir un número, el kilo de la miel este mes se pagaba 10 pesos, y el mes que viene a lo mejor valía 2, ¿sí? Hoy el precio internacional está un poquito más regulado, y como hay demanda del mercado internacional, nuestras mieles son bien pagas, ¿sí? De hecho son, después de la miel de Estados Unidos, que ellos se la pagan muy bien, la miel de Canadá, la miel argentina, entra con un nivel muy importante, ¿sí? De alrededor de 2.500 o 3.000 dólares la tonelada. Eso no significa, si eso lo llevamos a kilos, que son 2 dólares y medio a 3, ¿sí? No hay hoy productor que reciba 3 dólares o 2 dólares y medio la miel, el kilo de miel, ¿sí? Hoy debe estar alrededor de 120, entre 120 y 140 kilos, perdón, pesos el kilo de miel a graner. Diego, ahí hacen una pregunta si los residuos pueden ser perjudiciales para el consumo humano. Hay dos cosas, una cuestión es residuos, otra cuestión es adulteración, y digamos, cuando vos adulterás un producto quizás, no es que haga mal a la salud, pero no estás vendiendo lo que decís, ¿les cuenta? Es un délito, es un délito. Los dos productos se pueden vender y los dos pueden ser consumidos por el ser humano, pero tienen que tener, tienen su característica propia y que el consumidor tiene derecho a saber o que compra malta o que compra café. No importa que esté en un reemplazo de o que lo pueda usar para cuestiones similares. El tema es saber qué se compra. En cuanto a la miel, ocurre mucho que se adultera, pero se vende como miel. Hay algunos productos, fíjate, alguna vez que vas al supermercado, si vos te fijas, vas a ver productos que no dicen miel, sino que dicen, por ejemplo, la flor, el néctar, y lo ponen en un envase similar a lo que pondrían a la miel, y que en general son más baratos. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos lees la letra chica de ese producto, dice producto elaborado a base de miel, JTMF, jarabe de maíz de alta fructosa, y así. Pero es producto elaborado a base de, ¿te das cuenta? Entonces, a veces puede ser medio engañosa la etiqueta, a veces puede ser un producto realmente elaborado a base de, y que no sea engañoso y está permitido y está aceptado, y a veces directamente un fraude, que directamente te venden algo que no tiene lo que dicen vender. Eso es lo que está ocurriendo con muchísima frecuencia. Entonces, y el otro tema que yo quería diferenciar es, una cuestión es características propias que tiene la miel. La miel de acuerdo al lugar puede tener características propias. O sea, por ejemplo, una miel de octubre, del noroeste de Córdoba, es muy probable que sea una miel clara, una que cristaliza fácilmente, relativamente suave, serían mieles de alga robo. Pero una miel que se ha sacado en diciembre, es muy probable que sea una miel que no sea tan clara, que sea un color ámbaro oscuro y que tenga un gusto un poco más fuerte, pero sigue siendo miel. ¿Qué vemos ahí? Dos características distintas, pero no diferentes calidades. Son mieles con características propias, pero no con diferencia de calidad. ¿Se entiende? Entonces, la calidad, por supuesto, a cualquiera de esas mieles, si yo, por ejemplo, la sobrecaliento, genero un calentamiento excesivo, ahí sí estoy haciendo una acción que le cambia la calidad, porque le hace generar cosas que son inadecuadas para la miel. Ya lo vamos a ver específicamente, pero quiero hacer esa pequeña diferencia entre lo que es calidad y lo que son características propias. Y la miel es un producto que tiene características propias de acuerdo al lugar en donde se origina. Si bien, en general, en general, hay algunos parámetros de los cuales no se mueven. Por ejemplo, la miel, en cuanto a humedad, tanto la saqué del noroeste de Córdoba, o la saqué del sur de Córdoba, la saqué del este de Córdoba, la humedad varía alrededor, tiene que estar alrededor del 18%, y tiene que haber muy poca variabilidad en eso. ¿Se entiende? En cambio, pero sí puede haber mieles con distintos gustos, y son propios de acuerdo a la región. ¿Quedó claro? ¿Sí, profe? Muy bien. Sí, ahí para resumir. Si uno va al supermercado y ve en el envase que dice miel, y lo que está adentro es miel, está todo bien. Si dice miel, y lo que está adentro no es miel, es un fraude, es de élite. Pero si el envase dice, aunque la etiqueta sea engañosa, alimento a base de miel, y jarabe, así como dicen las propagandas de tele, alimento a base de miel, y jarabe de maíz, y los productos humanos, si lo dice, aunque sea en letra chiquita, eso no es delito. De hecho, el código alimentario, como en Ciquique, en el código alimentario, está definido así, y se permiten las mezclas de distintos productos, en este caso, miel con jarabe, y se vende así. Pero bueno. Lo que no le puede poner la etiqueta ahí es el nombre de miel. por eso, si la etiqueta es fraudulenta, ya ahí hay que involucrar a otra cosa, que es el diseño de la etiqueta, el dibujo, el tamaño de la letra, y todo lo demás. Pero bueno, si dice, alimento a base de, el que avisa no traiciona, y eso no es delito, eso está permitido. Sí es engañoso a la hora de mostrarlo en el mismo envase, con una etiqueta, con una abeja, con una flor, o con miel chorreando a lo mejor. Pero bueno. Y otra cosa distinta es el tema de los residuos en miel. Año 2004, creo que fue, que aparecieron, se nos detectó, nitrofuranos en la miel, nitrofuranos en residuos de un antibiótico, que ni siquiera se usa para la abeja. Pero bueno, en el mercado internacional, de alguna manera, y esto también está aprobado, de alguna manera, querían bajar los precios de las mieles que compraban, y esto fue una excusa. Una excusa a la que se le sumó el CENASA, donde, si en el mercado internacional, o nuestros compradores, decían que tenía que tener, 10 partes por millón, como límite máximo, 10 partes por millón, de nitrofurano, ¿sí? Nosotros teníamos por debajo de eso, pero bueno, era detectable. Y el CENASA puso que, una parte por millón. O sea, fuimos más papistas que el papa, se nos cerraron los mercados, el productor le pasó mal en ese momento, porque no lo pudo comercializar, aunque bueno, después se solucionó, eso pasó, por suerte. Pero bueno, el riesgo está, el riesgo que se nos detecte algo está, porque, naturalmente, usamos productos para alimentar a las colmenas, que si lo hacemos mal, en tiempo, en forma y en cantidad, puede que nuestras mieles aparezcan, aunque sea como trazas, o como residuos muy, muy bajos, de esos productos, y se nos puede bajar un poco el mercado, se nos puede deprimir el mercado. Pero bueno, volviendo a eso mismo, tenemos también que, si nosotros, que así como Japón nos compre a un precio muy bueno, los países árabes nos compren a precios muy buenos, llegar a esos mercados no es fácil, y cada vez, como ellos pagan, también nos exigen, o nos ponen requisitos para llegar a esos estándares. Notamos muy mal, ya dijimos, partimos de la base que producimos una miel de muy alta calidad. Entonces, completar esos requisitos, si bien es lardo, se pueden ir a 100, de hecho ya tenemos, venta de esos países. Y acá en Córdoba, una sola acotación, es que, cuando, desde el punto de vista de la calidad de la miel, digamos, la esencia de la calidad, está dada en que es un producto natural, ¿no? Y la idea es, conservar esa calidad, lo más fiel posible, desde el momento, digamos, que se extrae esa miel. Entonces, muchos de los parámetros de calidad cuantitativos, que se pueden, digamos, cuantificar, están orientados justamente a saber cómo ha sido manejada esa miel, ¿sí? Si ha sido sometido a temperatura, qué humedad tiene, justamente porque eso es lo que me lleva a pensar cuál es la calidad de la miel, y cómo ha sido, cómo ha variado esa calidad del momento en que ha sido, digamos, extractada. Gracias. 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 Gracias.